¿Qué se puede esperar del partido de mañana? Bueno, un poco 40 días de trabajo para llegar al partido de mañana. Así que imagínate que la adrenalina empieza a fluir ya desde hoy. Esperando poder afrontarlo con tranquilidad, con la experiencia que tenemos como equipo y estar lo más tranquilos posible. Porque la verdad que la ansiedad va a ser grande y tratar de mantener esa pausa y frialdad para poder jugar el partido. Por lo que hizo el equipo a lo largo del torneo, ¿cómo llegan al partido de mañana? Bien, bien. Yo creo que los últimos dos partidos fueron situaciones muy buenas para nosotros. El hecho de jugar un partido tan duro con Brasil y hasta perderlo demostró que el torneo es muy duro y que nosotros somos vulnerables como cualquier equipo. Y que si no jugamos al máximo y siguiendo un plan de juego podemos perder. Y por otro lado, creo que ayer fue un partido donde el equipo demostró mucho carácter, se repuso una situación complicada y ya nos acomodamos un poco a esta nueva forma por ahí que tenemos que improvisar en el torneo, que es jugando con Fede o con Juan Pigutierrez de 4, donde nos cierran un poco esos espacios, pero ganamos otras cosas también. Juan Klaus, en el contrato, Ricky y Mojica contemplando el partido de mañana. Está todo hablado, está todo hablado. Saben que si no, no pueden volver a Bahía. Es una situación rara porque realmente no estamos jugando el pase y dentro de 76 horas empezamos a ser compañeros en un equipo. Bueno, es el deporte y la verdad que un poco demuestra la calidad de los jugadores que son. Están en un equipo que está entre los cuatro mejores de América y ellos siendo protagonistas. En este regreso en lo personal, ¿cuánto has cumplido de lo que te has planteado? Mirá, es difícil hacer un balance ahora porque falta lo más importante, ¿no? Entonces, el resultado final es el que determina un poco también todo. Yo hoy hacía un poco de reflexión sobre eso y la verdad que siento mucha satisfacción porque obviamente que cuando uno regresa a un lugar hay muchas dudas de ambas partes, ¿no? Y la verdad que ha sido volver a un lugar donde parece que nunca me fui. La conexión con mis compañeros dentro y fuera de la cancha es espectacular. Y bueno, disfrutándolo mucho y la verdad que creo que ha sido una buena decisión haber vuelto para disfrutar este torneo y dar una mano. Gracias por ver el video.